Si lo imaginas te podrás divertir, no hay monstruos que temer, lo que quiero es irme a dormir. Juntos estamos, somos un fan, sincronizados en todo ya. Te siento aquí, conmigo estás, nada jamás nos va a separar, los gemelos para ti, diversión tendrás al fin. Un par de acción, en conjunción, fraternidad desde el corazón. Son dos avesas de diversión, pues porque dos, mejor que una son. Pues porque dos, mejor que una son. El dinosaurio más sucio. ¿Me estás gruñendo a mí? ¡Yujú! ¡Sí! ¡Wii! Oye, ¿alguien ha estado parándose de manos en el techo otra vez? ¡Eso fui yo! ¿Y por qué estás usando guantes negros? No es así. Entonces debes lavar tus manos. Las lavaré después, cuando estén más sucias. Están muy sucias en este momento. ¡Mira cómo lo ensuciaste todo! ¿Por qué te ganaste una medalla de oro, Ragú? ¡Vamos a abriguarlo! ¡Yujú! ¡Vámonos! ¡No puedo creerlo! ¡Hay alguien aquí que es más sucio que mi hermana! ¡Guau! ¡Fabuloso! ¡Asqueroso! ¡Mis patas están muy pegajosas! Esto sabe a ensalada de fruta. ¡Cielos! ¡Estás muy sucio! ¿Cómo sabes mi nombre? Solo pude adivinarlo. ¡Ah! ¡Qué limpio estás! ¿Acaso eres nuevo? No, pero me gusta lavarme todos los días. No como otra gente. ¡Todos los días! ¡Qué divertido! Solo los peces pasan más tiempo en el agua que en mi hermano. ¡Yo no veo que tienes de gracioso! Ignóralos. Verte bien no tiene nada de malo. Y yo lo sé porque siempre me veo bien. Un perro limpio es un perro popular. Tú eres mi tipo de dinosauro. Tú eres un dinosauro, ¿cierto? Sí, y yo soy un mugrosauro. ¿Te gustaría jugar juegos de dinosauro? ¡Me encantaría! ¿Y a tus amigos? ¿El pequeño príncipe perfección y su perro perfecto? No, a ellos no les gusta ensuciarse. ¡Lánzamela! ¡Atrápala! ¡Por aquí! ¡Vamos, Ragú! ¡Juguemos nuestro propio juego! Si estás hablando de lanzar, no tienes que decírmelo dos veces. ¡Ve por ella! ¡Lanza! 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 ¿Podemos descansar un poco? ¡Buena idea! ¡Siento como si tuviera un volcán en mi estómago! Si hace erupción, voy a explotar. ¡Espera! ¡Iré por ayuda! ¡Oigan! ¿Qué? ¡Tienen que venir rápido! ¡A Sucio le duele la pancita! ¡Oye! ¿No se suponía que estábamos jugando a lanzar? ¿Tú crees que vaya a extinguirme? ¡No lo creo! ¿Qué has comido últimamente? Pues yo comí fruta. Después de nuestro juego, comí esas pelotas de playa. ¿Pelotas de playa? ¡No es una pelota de playa! ¡Es popó de tricera, Tops! ¡Qué asco! ¡Ay! ¡Con razón me huele mal la boca! ¡Con razón te sientes enfermo! ¡Siempre debes lavarte las manos con agua y jabón para eliminar los gérmenes! ¿Qué es el jabón? ¿Y qué son gérmenes? ¡Santo cielo! ¡Es peor de lo que pensé! ¿Estás pensando lo que estoy pensando? ¡Siempre lo hago! ¡Es más que una hermana! ¡Es más que un hermano! ¡Hablamos y como uno pensamos! Los problemas tendrán solución Pues porque dos mejor que una son Esto no es para nada una medalla Esto es un jabón en una cuerda Ahora lavemos tus manos Y deshagámonos de los insectos que pueden causarte dolor de estómago ¿Y eso hará que el dolor se vaya de inmediato? No, pero te aseguras de que no te vuelva a doler en el futuro Necesito lavarte las manos antes de cada comida, después de ir al baño Y especialmente si confundiste popo de dinosaurio con una bola de playa Oigan, tengo fresco aroma a limón Creo que voy a lavarme todos esos lugares que son difíciles de alcanzar Toma, te entregaremos la medalla Al dinosaurio más limpio que haya existido ¡Uy! ¡Esto es genial! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! Lávemonos las manos antes de cenar Está bien, no quiero arriesgarme a tener dolor de estómago No quiero arriesgarme a tener dolor de estómago No quiero arriesgarme a tener dolor de estómago ¡Suscríbete!